5 muertes más por coronavirus en tan solo un día. Es la mayor cantidad de fallecidos desde que llegó la pandemia a nuestro país. Son personas de 43, 50, 60, 64 y 66 años que presentaban cuadros de insuficiencia respiratoria, neumonía, entre otros problemas de salud, y que perdieron la vida tras varios días de hospitalización en distintos puntos del Perú. En total, ya son 16 los muertos por el COVID-19. Los casos de infección también aumentaron. 671 personas presentan el virus, de un total de 10,896 evaluados. De los infectados, 33 están en la unidad de cuidados intensivos. Un incremento de cifras que es consecuencia de que todavía hay un número de peruanos que no acata la cuarentena. Solo el día de ayer se detuvo a 2,646 personas a nivel nacional. La Libertad tuvo la mayor cantidad con 934 personas, convirtiéndose en la región con mayor número de detenidos, incluso por encima de Lima, que tuvo 674. Piura, por su parte, llegó a los 345. Con la finalidad de reducir estas cifras, el presidente Martín Vizcarra no descartó medidas más radicales en estas zonas del país. Vamos a evaluar este fin de semana y si es necesario hacer medidas más restrictivas en algunas regiones porque o está aumentando el nivel de contagio o hay desobediencia a las disposiciones del estado de emergencia, tengan la seguridad que no vamos a dudar en tomar las decisiones que correspondan. Agregó que desde hoy los infractores serán derivados al Ministerio Público para abrirles un proceso penal, tal como se contempla en el Código Procesal. El Código Penal, en su artículo 292, dispone que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad o para la propagación de una enfermedad o epidemia tienen pena privativa de la libertad y tienen también multa. En cuanto a la ayuda para las familias en situación de vulnerabilidad, el jefe de estado detalló que la labor de los municipios será fundamental. Ellos serán los encargados de la distribución por sectores de la canasta básica familiar que adquirirán con la transferencia de los 200 millones de soles. No es necesario que la gente vaya...